Hola, muy buenas chicos, bienvenidos, bienvenidos a este nuevo video en play de Rapture, de Rapture, no, de Bioshock Y esta vez vimos a este hombrezuelo atacando ahí, le mató a la torreta y hubo que un movidón, tío, no sé qué pasó Bien, vamos a coger la llave inglesa, bien, tenemos un arma, esto pinta mal, ya que al tener un arma siempre nos va a salir un bicho Bien, vamos a ver qué sale por aquí, esto es una cámara, uh, qué bonita, ¿no? Bien, supongo que tenemos que, uips, a hacer el inventario Yepa, yepa, mira, mira cómo grita, ahora no grita, ahora me vas a quedar mal, así que, ay Vita champer, vita champer, eso qué mierdas es A ver, vita cámara, muy bien, pero aquí, ah, vale, para curarte puede ser Eh, no se puede Bien, pues vamos a seguir, a ver ¿Qué dice? A excepción, quedan anulados todos los viajes a la biosfera ¿Biosfera? Batisfera Destroza los esquermos que... Ah, ahora sí, destroza los esquermos que bloquean la puerta, vale, 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 vale Vamos a destrozarlo, eh, cobro, wey Es que esto no sé por qué no lo he pensado antes, es que soy tonto ¡Hostia! ¡Uh! ¡Uh! ¡Quítate bicho, quítate bicho, quítate bicho! Eh, oye, tío, pero, pero, ¿por qué? ¿Por qué me ha... por... pero, claro, tío, pero por qué me has... por qué me has tirado eso? ¿Por qué? ¡Uh! ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces tú, loco? Pero, pero negocia, negocia antes, ¿pero qué haces? No, no, no Pero, pero, ¿por qué me... por qué me tiras un sofá? ¿Pero por qué tú? Pero, ¿por qué me has... por qué me has tirado un sofá, tío? ¿Por qué me has tirado? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es el listo? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué hablas niña, niña, pero no... ¿Qué jardín de las recolectoras? ¿Qué me estás contando? ¿Esto qué es? ¿Electrorallo? ¿Esto que lo cojo? ¿Ve? ¿Tú qué dices? ¿Sí? Hostia, que me meto... que me meto droga, ¿no? Que no te pinches, que no te pinches, que no te pinches, no te pinches, no te pinches, no te pinches, no te pinches... ala vamos ahí pero es que macho ya está claro es que si te drogas tío que quieres que haga que te regalen un sugo o no que madre mía la que has leado tío es que no eso te pasa por drogarte tío es que eso era un salido ala tírate vamos ahí fin del juego, perdió por suicidarte y solo un paquete y es que hola no, 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 este es el del sofá, este es el del sofá parece que a este pedrecito le acaban de hacer una faena no, me ha hecho lo mismo de qué, de hagan, porque claro tío tengo paquete de industriales yo te lo digo, es que te lo voy a regalar lo de navidad, vamos pero cuántas tierras sofás hay aquí debilucho, hombre, que no buen mierda cobarde habrá sido así, ostia escaragato John Garland mejor con el papá de metal, ya nos tenemos el papá de metal ostia eso lo que me está mal papá de metal creo que es el tío ese ch Treaty ostia que está ahí, que está ahí, que gordo, no lúo, no, no, que está ahí no, no lúo que me va a matar Uf, que la niña, la niña, no, no Una pompas No, no, eso viene aquí pidiendo la hora No, no No, por favor Un momento Todavía respira Sí, 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 pero déjame que esto es Ah, vale Ah, claro, hombre Es un ángel, pero bien bonito, ¿eh? Uf, uf Ya está, ya está, uf Madre mía Recogido el rayo Ah, mira, esto Esto es como el juego infamos, madre mía Esto es infamos La gran cadena de la industria Nos ata y nos une Pues si tú lo dices, yo no te voy a decir Que no Ah, mira, podemos cambiar entre el arma y el poder Bien, bien, bien Y bien, a ver esto, ¿qué cojones es? La visión de un hombre, la salvación de todos Toma, la salvación de todos Ah, aquí puede ser ¿Qué? Listo ¿Pero por qué? ¿Por qué se droga? ¿Pero por qué se droga? Vaya Hostia La que... No, no, no Ah, por aquí puede ser, ¿no? Hostia, que no Que no quipe Que no quipe, eh Cuidado que no quipe Pero a ver Ah, vale, aquí Una maleta, hombre ¡Yuhu! Madre mía La que han liado ahí Bueno chicos, aquí Quiero dejar el vídeo que empleé La verdad que aquí tiene más mala pinta que vamos Y bueno, espero que os haya gustado este vídeo En play Y hasta el próximo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!